Aquí andan preparando los caballones ¡Ay no más! Es el compa Chuy, nos regaló esta gorrita ¡Qué perras están la neta, mira! Chuy Lizárraga, ahí con el fierro ¡Caballón plebada! ¡Ahí viene el otro caballón! ¡Pura cajeta! ¡Ánimo! ¡Briente de viejo! ¡Briente de viejo! ¡Briente de viejo, hermano! ¡Qué rollo mi gente! Hoy empezamos este vlog limpiando la troca de mi papá Que ahorita vamos a ir a ver a mi compa Chuy Lizárraga en vivo Ahí en Salinas, California Nos invitó el viejón Muy agradecidos por la invitación A él, a nuestro compa Iván De Empresas Ameca de Salinas Lo mejor de lo mejor de los eventos Va a ver un jaripeyazo con los caballos en vivo Por primera vez acá en California Entonces, sintonícense Va a hacer un video perrísimo, viejones ¡Ánimo! Ya vamos llegando, chavalones A ver, compa Montezuma Acá por atrás Estamos llegando A ver todo el show A ver qué tal se pone Están los caballos bailadores Este ambiente 100% mexicano Traído por el paneta Vengo con un vato ¿Le puedo dar una o así? A ver si A ver si Dale Dale Chuy Lizárraga en el subamba Y mi compa Marcos Flores De la iglesia De los caballos de Puebla Y que muere y que muere La burbuja Que se flaude, señores Ahí está amigos, la misma de Teleporté Ya me amistré como 5 gritos y 5 grados ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bueno mi gente! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, gracias! ¡Bueno mi gente! ¡Es un momento de la Fantástica! Estamos aquí presentes saludando a los amigos de Empresas, Girasol y Ameca Sin malas molestación, ya andamos aquí preparados, listos para subir al escenario de la Fantástica Bien contentos por Peña Braves, acá en Salinas, Cali, por recuperarte ¡Suscríbete a la Fantástica! ¡Bendiciones! ¡Adiós! Volverte a mirar, amor, tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar y despierto, a pensar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Y solo déjame verte ¡Y solo déjame verte! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! La mujer es gritona Gracias al compa Chuy Nos regaló esta gorrita Que perras está en la neta Chuy Lizárraga Ahí con el fierro Ahí nomás Chayanne Que perras está en la neta Aquí andan preparando Los caballones Ahí nomás El espectáculo del compa Chuy Chulada ¡Me da el fantástico! ¡Nos vemos lo que se le va a hacer ! ¡Está bien! ¡A mi conto a Marcos Flores! ¡Puro Gézguez! ¡Pare! ¡Pare Chuy! ¡Salón para la gente del Estado de México! ¡De arriba el distrito federal! ¡Gente de Michoacán! ¡Arriba los jugadores ya! ¡Arriba la sierra! ¡Ajua! Ya empezó la banda Jerez Vamos a pistear otra vez ¡Qué bando! Ese se arranca el de la tarola Junto con el de la tambora Y el trombón Vamos a bailar este rol ¡Las que se rime! ¡Cuando me guste esperar yo! ¡Por eso seguido! ¡Vamos a bailar este rol! 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 ¡Qué bárbaro que te ha hecho! ¡Ay, no más compadre! Y venimos bajando de Zacatecas hasta Sinaloa Por ese curberío que ya se acabó Y hasta el serpiente viene ¡Wow! El borrego cachetón, ya ¡Húmbale! ¡Es el elegivo! ¡Ahí lo vas, oiga! ¡Joy! ¡Uno! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Es que le compara el Choy y la Isabel! ¡Arre, pújale, viejo! Aquí están los cuacos que siguen, señorones La neta, ya me cansé de andar acariando con la camarona Entonces, la voy a dejar ya en la troca Y ya voy a utilizar el teléfono Así que, sigan sintonizados, probadá Cantándote apasionado por mi viola Cantándote apasionado por mi viola Cantándote apasionado por mi viola Un, un, dos, tres, dos, tres, dos, tres... A las 12 de la noche te hablo bien mío Oye, el abril de Jalisco y Guanajuato El lugar de Guanajuato, el centro del equipo Y toda mi mano tiene silencio y todo el equipo Toda la gente del Grupo Girasol Gracias por querer a nosotros a ustedes Gracias, gracias queridos, queridos mil gracias Quédate rellenar la cabrón Aplántate ya, se acabó mi charla muchacha Ya estuvo